El aborto en la Unión Europea. Macron, presidente de Francia, estuvo presente en el Pleno del Parlamento Europeo para presentar las prioridades de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que les va a durar seis meses. Esto ocurre así siempre. Y ojo, cuidado, porque durante su intervención sugirió incorporar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué es este documento? ¿Por qué Macron ha dicho esto? ¿Por qué de nuevo Francia vuelve a decirnos lo que tenemos que hacer? Pues no, relájate. Relájate porque no es así. Esta Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los europeos y se proclamó en el año 2000. Pero, cuidado, porque para ser reformada, esta carta requiere la unanimidad de todos los estados miembros. Por lo tanto, el mensaje de Macron, más que ser un mensaje práctico, es más simbólico a nivel político. Karim, ¿y por qué Macron querría tocar este tema que es tan polémico en el Parlamento Europeo cuando está hablando de sus prioridades para la presidencia del Consejo de la Unión Europea? Amigo, ¿por qué hay elecciones? No olvidéis, tenemos elecciones francesas a la vuelta de la esquina. El 10 de abril será la primera ronda y el 24 será la segunda ronda. Y Macron está más que claro, como cualquier otro líder político haría, que va a aprovechar su presidencia del Consejo de la Unión Europea para bustearse en las encuestas, para alzarse, para afianzar más su figura como fuerte europeísta y así asegurarse más votos. Eso es lo que va a intentar. Pero bueno, la cosa no solo queda en lo que dijo Macron respecto a este tema, sino en que ese día hubo un debate entre los eurodiputados en torno al aborto y en gran medida fue debido a que a Roberta Mezzola se le recordó su oposición al aborto. Os recuerdo que viene de Malta. Y si no recuerdo mal, en Malta el aborto está prohibidísimo. Eso sí, por lo que he leído, Mezzola, en cuanto a estas acusaciones, digamos, que le podrían quitar credibilidad como presidenta, lo que yo he leído es que ella dijo que como presidenta del Parlamento Europeo respetaría la posición del Parlamento. Ya veremos si lo cumple o no, pero eso es lo que ella ha afirmado por el momento. Y además, os recuerdo, ya que sale este tema, que la competencia para legislar sobre el aborto recae únicamente en los estados miembros, por lo que lo del Parlamento Europeo fue un debate. Y nada más. Si veis un titular que pone, el Parlamento Europeo se muestra a favor del aborto, eso no quiere decir que sea una ley. Para empezar, el Parlamento Europeo no puede hacer una ley como tal. Del Parlamento Europeo le llegan cosas de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo dice, ok, ya esto, esto no me mola, y lo discute con el Consejo de la Unión Europea, donde Macron ahora, donde Francia, va a tener la presidencia durante los próximos seis meses, ¿vale? Siempre que veáis, el Parlamento Europeo vota tal, el Parlamento Europeo se muestra a favor de tal, el Parlamento Europeo quiere quitar los fondos a la teurumaquia, llega a leer, es real. Pero otra cosa es que de ahí se haga ley. No os ennerveis por debates, no os dejéis llevar por esto. He leído también titulares que son ciertos, pero pueden dar error, como Macron quiere el aborto para Europa, o algo así. Y es como, vale, sí, es la noticia que os acabo de resumir yo, pero es un poco clickbait. Pero bueno, lo cierto es que sí, ese día, también os destaco, que cinco de los siete grupos políticos del Parlamento Europeo, pues se pronunciaron a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, todos los grupos políticos, a excepción de los dos que quedan a la derecha del Partido Popular Europeo, que son los escépticos suaves o duros, por englobarlos en etiquetas. Y esta es la noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias por ver el video.